¡Largaron el premio Avalonia! Sale a hacer la delantera el 1, Ganyu Dai, saca ventaja sobre el 4, que es fantástico. En la tercera ubicación abierto lo hace el 5, Alverich. Cuarta colocación para el 3, Soafrilli. En la quinta colocación junto a los palos el 2. La Valkyria abierto viene ganando terreno el 8, Green River del fondo lo hace el 7. Giacomo de Oro cierra la marcha el 6, Marc Glorioso. Abandonándolo puesto en busca de la señal de marcatoria de los 1000 metros. Enseña el camino, el favorito de la competencia el 1, Ganyu Dai. 25 segundos, 14 centésimas los 400 iniciales. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 4, que es fantástico que sigue. Cerca al puntero en la tercera ubicación, expectante el 2. La Valkyria, cuarta colocación para el 5, Alverich. En la quinta colocación abierto el 8, Green River desde el fondo lo hace el 7. Giacomo de Oro por dentro el 3, Soafrilli. Recto a final de la segunda competencia, 600 metros para el disco. Por dentro lo hace el 1, Ganyu Dai va sacando ventaja sobre el 4, que es fantástico. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 2, la Valkyria abierto, lo hace el 5. Alverich se cuenta ya los últimos 400 metros para el disco. Siempre en la punta el 1, Ganyu Dai mantiene ventaja sobre el 4, que es fantástico. A la tercera ubicación se lanza a media cancha el 5, Alverich. Último 150 metros, carrera por dentro. Lo hace el 1, Ganyu Dai se lanza rápido el 5. Alverich más atrás lo viene haciendo el 4, que es fantástico. Último 50 metros, carrera cabeza a cabeza por el primer lugar. Ha abierto Domino el 5, Alverich. Saca la cabeza de ventaja sobre el 1, Ganyu Dai. Escusaron el disco.